Hola, bienvenidos. Los pastores de Santiago de la Espada, en Jaén, trasladan su ganado hasta el Parque de Cazorla buscando pastos más calientes en la invernada. Tienen que soportar temperaturas de hasta 22 grados bajo cero, recorrer 150 kilómetros junto a sus ovejas, duermen al raso, atraviesan alambradas... En definitiva, una vida dura e inclemente. Y en mayo, con el buen tiempo, vuelven al pueblo con sus 30 o 35.000 cabezas de ganado. Los alumnos del IES Villa de Santiago los han acompañado un trecho en su dura transhumancia. A ver, chicos, vamos a ver el tema de la transhumancia en clase hoy. A que a todo el mundo le suena lo que es la ganadería transhumante, ¿quién me lo puede decir? Yo. Venga, María José. Es el traslado de los animales de un sitio de pastos fríos a pastos cálidos. A ver, ¿alguien sabe qué animales forman parte de la transhumancia? Pues participan las cabras, las ovejas, las vacas, los toros y también participan los caballos y los perros que ayudan al ganadero a que la transhumancia se haga más fácil. Además es importante porque fertiliza los suelos por los que pasa el ganado. Bueno, pues hemos visto la parte teórica. Ahora nos vamos al campo con un ganadero y vemos la parte práctica, ¿vale? Hola, buenos días. Soy Francisco Valle. Lo primero que tenéis que saber es que hacemos la transhumancia porque aquí el invierno es muy frío y tenemos que irnos en busca del tiempo más cálido y en busca de pastos. Bueno, vamos a salir que vamos a llegar a una cañada que es la que nos conduce a la sierra de Cazorla. ¿Cuánto tiempo dura la transhumancia y hasta dónde llegáis? La transhumancia nosotros echamos una semana y vamos en la zona de entre Arquillo y Linares. ¿Y eso a qué distancia es? Entre 150 a 160 kilómetros más o menos. ¿Francisco es dura la transhumancia como parece? Es más dura de lo que parece. Esto es muy sacrificado, tiene muchas trabas debido a la inclemencia de hacer tiempo y muchas alambradas, muchos entorpecimientos, carreteras. Noche no hay refugios para dormir, tenemos que dormir al aire libre. En fin, muy sacrificado. Este tipo de actividades son interesantes porque ponen en contacto el instituto con el entorno y los alumnos pueden aprender in situ la importancia que tiene para la economía local, la transhumancia, la ganadería y la agricultura. ¿Dónde duerme? ¿En el coche o en el campo? Dormimos, si no llueve, dormimos al raso y si llueve nos metemos en un remorque, que si no, pues en el campo, en los sacos de dormir, en la colchoneta que llevamos, ahí nos apañamos. ¿Hay algún refugio durante el camino? Si hay refugio, vamos buscando el refugio, como esta noche. A partir de esta noche ya no tenemos refugio ninguno. Bueno, Francisco, si durante la tasumance ya nace algún borrego, ¿qué haces con él? Normalmente no nos surge el problema porque controlamos las parideras, pero si se da el caso, le ayudamos a la oveja parir y le ponemos al cordero hasta ponerlo a salvo. Francisco, ¿tenéis algunos problemas cuando transitáis por las vías pecuarias? Tenemos un montón, debido a las carreteras alambradas ilegales, olivas que han sembrado y a través de la construcción del pantano, ahora como se ha llenado, tenemos 11 kilómetros de carretera y ese día mayormente nos acarrea un montón de problemas. Francisco, ¿cuántas cabezas de ganado hacen la transhumancia por aquí? De esta zona normalmente entre 30 y 35 mil cabezas de ganado, hacemos la transhumancia. Es una de las zonas de Andalucía y de España que más ganado hace la transhumancia. Bueno chicos, espero que os haya gustado este día de transhumancia. Nosotros ya nos marchamos y vamos a entrar a la Sierra de Segura. Nos esperan otros seis días todavía de transhumancia. Y a la llegada allí nos juntaremos con los otros ganaderos transhumantes y haremos una fiestecilla. Y luego el regreso será para la primavera. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Gracias.